Guillermo Valencia Dos lánguidos camellos Dos lánguidos camellos de elásticas cervices, de verdes ojos claros y piel sedosa y rubia, los cuellos recogidos, hinchadas las narices, a grandes pasos miden un arenal de nubia. Alzaron la cabeza para orientarse, y luego el soñoliento avance de sus bellosas piernas, bajo el rojizo dombo de aquel ceniz de fuego, pararon silenciosos al pie de las cisternas. Un lustro apenas cargan bajo el azul magnífico, y ya sus ojos quema la fiebre del tormento. Tal vez leyeron, sabios, borroso hieroglífico, perdido entre las ruinas de infausto monumento. Vagando taciturnos por la dormida alfombra, cuando cierra los ojos el moribundo día, bajo la virgen negra que los llevó en la sombra, copiaron el desfile de la melancolía. Son hijos del desierto, prestóles la palmera un largo cuello móvil que sus vaivén esfinge, y en sus marchitos rostros que esculpe la quimera, sopló cansancio eterno la boca de la esfinge. Dijeron las pirámides que el viejo sol rescalda, amamos la fatiga con inquietud secreta, y vieron desde entonces correr sobre una espalda, tallada en carne viva su triangular silueta. Los átomos de oro del torbellino esparce quisieron en sus giros ser grácil vestidura, y unidos en collares por invisible engarce, vistieron del jiboso la escuálida figura. Todo el fastidio, toda la fiebre, toda el hambre, la sed sin agua, el yermo sin hembras, los despojos de caravanas, huesos en blanquecino enjambre, todo en el cerco bulle de sus dolientes ojos. Ni las sutiles mirras, ni las leonadas pieles, ni las volubles palmas que riegan sombra amiga, ni el ruido sonoroso de claros cascabeles, alegran las miradas del rey de la fatiga. Bebed dolor en ellas, flautistas de Bizancio, que amáis pulir el dáctilo al son de las cadenas. Sólo esos ojos pueden deciros el cansancio de un mundo que agoniza sin sangre entre las venas. Oh, artistas, oh, camellos de la llanura basta, que vais llevando a cuestas el sacro monolito. Tristes de esfinge, novios de la palmera casta, sólo calmáis vosotros la sed de lo infinito. ¿Qué pueden los ceñudos? ¿Qué logran las melenas de las zarpadas tribus cuando la sed oprime? Sólo el poeta es lago sobre este mar de arenas, sólo su arteria rota la humanidad redime. Se pierde ya a lo lejos la errante caravana, dejándome camello que cabalgó el exidio. ¿Cómo buscar sus huellas al sol de la mañana entre las ondas grises del lóbrego fastidio? No, buscaré dos ojos que he visto, fuente pura, hoy a mi labio exhausta, y aguardaré paciente hasta que suelta en hilos de mística dulzura refresque las entrañas del lírico doliente. Y si a mi lado cruza la sorda muchedumbre mientras el vago fondo de esas pupilas miro, dirá que vio un camello con honda pesadumbre mirando, silencioso, dos fuentes de zafiro.